Porque te queremos seguir consintiendo en llantas y servicios salinas, durante el mes de febrero seguimos con precios bajos en todas nuestras llantas, ejemplo RIN 13 desde 429 pesos, RIN 14 desde 669 pesos y RIN 15 desde 719 pesos, precios masiva, garantía de 18 meses, gratis, montaje, pivote y rotación de llantas de por vida, con 3 sucursales en Reynosa y una en Río Bravo, donde la honestidad, el servicio y calidad son tu mejor garantía.